Los leones generalmente evitan cazar durante este clima cálido, pero siguen siendo animales oportunistas. El león tendrá que destruirlo rápidamente, antes de que se caliente demasiado. Incluso lejos de la manada, el toro es un oponente formidable. Puedes matar a un león con solo un punto de golpe. Reducido casi por completo. El león trató de derribarlo. Pero el majestuoso toro no tiene intención de rendirse. Sorprendentemente, a pesar del peso del león, logró ponerse de pie. Las tornas cambiaron. Los gatos están agotados. Después de 20 minutos de feroz lucha, el toro es el único que queda. La voluntad de luchar. En condiciones climáticas tan extremas. Depredador y presa. Fueron probados. Las hembras están a cargo de la caza, generalmente de noche cuando no se pueden ver las presas. Su dieta incluye grandes mamíferos. Cuando cazan, las leonas emboscan a sus presas por separado y se ubican dentro de un rango de 30 metros, comúnmente conocido como zona de matanza, donde es más fácil que la presa escape. La forma de cazar varía dependiendo de la presa que están tratando de matar, pero normalmente harán una emboscada, pero si la presa está en una jirafa, la llevarán a un lugar con árboles o rocas, o a un pequeño río donde puede tropezarse, por lo tanto, romperse las piernas y asfixiarse. Ve siempre contra el viento cuando caces, esto se debe a que sus presas pueden olerlos y pueden escapar temprano. Los leones son los únicos animales que cazan en manada porque les da más éxito en la caza. Normalmente, los leones machos esperan a que la leona lleve comida a sus cachorros y a ellos, pero si se encuentran con una presa potencial, los leones sacuden en su ayuda, como es el caso cuando se casan con jirafas. Pero tienen un 25% de éxito porque si tuvieran más éxito, pondrían en riesgo a la fauna de la zona. Cuando ya tienen presa, siempre la matarán asfixiándola, como hacen todos los gatos, porque sus dientes frontales están diseñados para matar. La muerte de la presa suele durar 10 o 15 minutos, pero el león no deja de apretar la tráquea del animal hasta que deja de patear o moverse. Fue entonces cuando llevó a sus cachorros a alimentar, pero el primero en ser alimentado fue el león macho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!